Apocalipsis 1.8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A ver, a ver si sale, y aquí también hoy nos acompaña, aquí nos invitamos, el Juan aquí, a mí, al viejón aquí, el Crapero, el Crapero, no, que hoy es puro Guaybaz, ya verdad, que es Crape. Ahorita los Crapes, como que ya no he oído, igual va a tirar. Hoy puro Guaybaz y Striper, porque ya está con todo ahí, verdad, el amigo Germán aquí, con todo, dice, a ver si enganchamos algo. Vamos a probar suerte. A probar suerte, que te diga, a ver, que Dios dice, entonces, Entonces, como siempre, pues, que saben que mi lema es, todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece, vamos a estar acá, pescando este día, a ver si Dios nos bendice con algo, bueno. Pero es que no me gusta ahí, que aquí, ahí, ahí está uno ahí, pasa las lanchas de un rezo y le cortan a uno el tapuero. ¿Cómo se? No te fijas, sí. No te fijas, nada. No, no. No te fijas, nada. No te fijas, nada. ¿Lo vas a querer o lo suelto? ¿Lo vas a querer o lo suelto? Ahora, órale, órale. Órale. No, güey. Solo los de 14, si le los de 13, lo paso. ¿Están muy chicos o lo suelto? ¿Eh? Ya anda, ya anda, ya anda, como entre las 14, casi hace. Ya un medio resumen, ya son como las 6 y media, ya son como las 7, hermano, vamos a estar seguros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver como las 7, que lo vean. Sí, las 7, van a ser ya 3 minutos. Y el resumen es que solo ha caído uno de, ¿cuántos me dio, Juan? 12 y medio, 13. ¿Ahora de las 13? Casi las 13 pulgadas, lo único. Pues ahorita está calmado, estamos en un medio break aquí descansando. Ahí está Juan, como dice aquel, relajado, dice. Es hermano, nada más. Es hermano intentándole un poquito más, nosotros aquí. Él es el mero acá, ahorita. Les vamos a estar acá un momento más esperando, a ver si se activan. Porque dice que ya como eso de las 7 y media, 8, comienzan a activarse acá. Ahí está. Vamos a esperar, a ver si tenemos suerte de enganchar y quedar unos 2 para probarlo, ¿verdad? Está a tener ahí para comer algo mañana, un poquito ahí. O que tal ahora mismo, ¿verdad? Pero ya lo que ya se nos está haciendo tarde, ya para eso, pues. Vamos a ver, a ver. Seguimos aquí, intentando ver si enganchamos alguno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? De una manera ahí, ¿nag? ¿Está? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Casi se las da, verdad? Un frutadorcito, jugándolo arriba nada más. ¡Wow! Es que se pegan, ¿por qué se pegan, hijo hermano? ¡Ja, ja, ja! No te quedes, pero es guay. ¿Sí? Están leyes con todos. ¡Ay, mamita! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! no esta tan grande pero es tan buena mira con el tap water eso es todo mira donde anda saltando voy a sacar una tenaza que traigo acá para por eso me trajo esta esta mejor para quitarlo bueno ese no lo da vamos miren ahí cayó dentro y te caigas vamos a aprovechar miren vamos a sacar vamos se pegó, se pegó, se pegó si lo atrevó dos veces, lo venía pegando te agarre el video aquí sáquelo está bueno está bueno este animal está este sí se va a abrir bien y te agarre bien ahí lo venías galoneando sí, yo lo venía siguiendo ese no necesita ni medirse este bar es bonito este es un poco bueno este es un poco bueno este es un poco lo venía siguiendo y ahí quedó un video sí, es un poco es un poco bueno a lo mejor no quieren lo que hace que bonito me agarre Foi está bueno este es un poco bueno este es un poco bueno sacalo grabó uno aquí ahorita sacalo voy a intentar grabar vamos a ver esta buena? vamos a ver le cae como guinte mira mira ahi esta ahi 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 y se va de paso hay que dejarlo aqui sigámosle dale dale oye que baja? ahi esta con la cucharita si mandos no lo medimos un rato un rato ya es asi esta 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 que pasa que pasa? que pasa? que pasa? nada 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 jajaj 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 jajajaj jajajaj este viejo mañoso ahá no es jajajaj s ah qué este es el pecho este es el pecho vienes Juan con uno saquelo otro mas tíralo 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 ya vengo hasta aqui ahí esta otro mas este esta bueno este es el keeper ahí esta ese no lo mismo con la cuchara otro mas tíralo 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 mira mira vamos a seguir no se vio es mi necesidad yo salio de control no se vio no se vio no se vio asi si saque lo veo jajaja esta bueno desde allá lo voy a sacar arrastrando saquelo arrastrando arrastrando acomodo viene robado o no? esta bueno esta bien mira me robó el gorrito jale 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 ya ya jale yo ve que había agarrado algo espérame jale 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 no me le dio fue van dos que me le dan y no lo voy a enganchar solo un toquecito rápido me digo que van dos que me le dan dado y no se van a enganchar si? sacalo sacalo cerquita te vino a dar verdad? ahí esta otro mas otro mas ah tiro tiro si escucha eso no esta bueno esta bueno esta bueno ahi esta otro mas una chulada sacalo esta bueno esta bueno esta de la nada de la nada le digo le digo esta bueno esta bueno esta bueno esta bonita está yo con la cuchara ah si? ya sacado dos con una cuchara y uno con el tapo el flu no lo quisieron bueno tu ya sacaste uno no ya les apenas les iba a decir ya tenemos bien bueno pues viejones gracias por haberse quedado a ver este video gracias por estar ayudando a compartir si no te has suscrito al canal suscríbete y pues ahí estuvimos con unas cuantas capturas con el amigo Germán y el amigo este pescando con Juan y más así que ahí les voy a dejar el link del canal de Juan para que vayan a suscribirse pues gracias nos vemos en el próximo video de Pescador Castillo hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!